Mi seré a los gritos de mi amor, que siempre quiero yo La novela de la cruz, todos los motores de tu país La novela de la cruz, los camioneros, mi hermano La novela de la cruz, los peruqueras La novela de la cruz, los tacitas, todos los La novela de la cruz, oye, que no se queden los dispiadores La novela de la cruz, mira, allá va La novela de la cruz, oye, ya se va de casa ¡Suscríbete al canal!